Aleja Se fue Aleja Me arrepentí Aleja Aleja lo que yo hago por ti No, yo no quiero No, eso es como el lanzamiento de un cohete Ok, eso es el lanzamiento de un cohete Ya estoy en el lanzamiento de un cohete No pasa nada No pasa nada ¿No te hagas todo o algo? ¡No! ¡Hue puta! ¡No! Ahí es lo chévere Cuando se suspende y cae ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy rápido! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¿Good? ¡Sí! ¡Nice!